Quédate con ATV Noticias. El INE presentó los avances del trabajo Censal. La actualización cartográfica avanza a buen ritmo en las ciudades capitales y se trabaja en municipios y áreas dispersas. La boleta Censal se socializa y recibe aportes para elaborar el cuestionario en consenso. El INE trabaja para fortalecer el proceso Censal, responsable, eminentemente técnico, que al final de este proceso nos dé datos de calidad. Y esperamos que puedan reflexionar las autoridades que se han pronunciado en Santa Cruz y de esa manera poder asistir a la reunión del próximo 11 de octubre. Con diálogo y transparencia, el censo con consenso avanza. Campaña solidaria de tomografía de pulmón post-COVID a tan solo el 50% del precio real. Aprovecha esta gran oportunidad para realizarte una tomografía de pulmón vital para tu salud y vida. Contamos con la más alta tecnología y un equipo profesional multidisciplinario para ofrecerte el diagnóstico y tratamiento que tú requieras. Contamos con dos centros tomográficos en la Plaza Uyuni, Miraflores y Clínica Metodista Zona Sur. Campaña solidaria de tomografía de pulmón post-COVID-19. Solo hasta el 28 de octubre con el 50% de descuento. Aprovecha esta gran oportunidad. En el lugar más cálido de La Paz, la calidez se contagia. Desconéctate para conectarte con la naturaleza. Hotel Resort Saltis. Un sueño hecho realidad. Caja Nacional de Salud. Si usted es derecho a viente, es decir, si es viudo o viuda de una persona que estaba afiliada a la Caja Nacional de Salud, tiene derecho a seguir gozando de todos sus beneficios. Ingrese a la página web cns.go.bo en la pestaña afiliaciones y prestaciones. Información para el trabajador y dispondrá de los requisitos de afiliación derecho a viente. Adquiera todos los formularios en la Caja Nacional de Salud. Continuamos trabajando por una atención de calidad para toda nuestra familia asegurada. Caja Nacional de Salud. Conéctate al juego y vive toda la Copa Mundial en vivo por Tigo Sports. Tigo. Este proceso está regulado y fiscalizado por la ATT. Lo que pagas, te lo devolvemos. 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 Y te conectas con todo lo que tenemos. Lo que pagas, te lo devolvemos. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Access. Conectados con tu mundo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Contribuyendo a la industria ferial y promoviendo la reactivación económica. Desde este lunes 10 de octubre, ATV Ferial te mostrará todo lo que sucede en la FIPAS 2022. Tendremos industria, servicio, comercio, notas especiales, invitados de lujo, empresas y visitantes concentrados en un solo lugar. ATV Ferial 2022 Quédate con ATV Noticias 20 países Al menos 80 ciudades Cerca de un millón de almas Disfrutaron la magia del folclore boliviano Junto a Los Carcas Los Carcas Cierre de la espectacular gira mundial 50 años Porque tú lo has pedido Nuestro Chuquiago marca Es el elegido Viernes 28 de octubre Teatro Leire Libre En La Paz Entradas en Discolandia El Prado y Centro Comercial Y Imani Ceja y Alto Un concierto inolvidable Histórico E imperdible Estamos renovados Feria Internacional de La Paz 21 años trabajando junto a ti Estamos cerca de vivir un evento de clase mundial FI Paz Es de la paz Del 12 al 23 de octubre En el campo ferial Chuquiago Marca Inicia una nueva etapa Con una experiencia ecoamigable e innovadora Además de un escenario nunca antes visto Con espectáculos de primer nivel Las mejores exposiciones Juegos extremos Y más Porque todos somos FI Paz FI Paz FI Paz FI Paz FI Paz FI Paz